Se están produciendo nuevas acciones del Reino Unido contra los UTIES en el Mal Rojo. El primer ministro del Reino Unido, Richie Sunak, advierte al grupo rebelde. No buscamos una confrontación. Instamos a los UTIES y a quienes los respaldan que detengan estos ataques ilegales e inaceptables. Pero si es necesario, el Reino Unido no dudará en responder de nuevo en defensa propia. No podemos quedarnos de brazos cruzados y permitir que estos ataques queden sin respuesta. La inacción también es una elección. Aparecen en las redes sociales la imagen del secretario de la Defensa de los Estados Unidos poniéndole fin a las especulaciones de la más media que daban un sinnúmero de hipótesis de lo que había pasado con el general, luego de que pasaran varios días sin saber de su presencia en físico. Todos los detalles en breve de qué fue lo que habló el secretario de la Defensa a través de los medios occidentales. Putin continúa sacrificando cantidades asombrosas en su imprudente guerra de elección. Putin espera que los misiles y aviones no tripulados desmoralicen al pueblo ucraniano, rompan el espíritu de lucha del ejército ucraniano. Revuelven redes sociales por declaraciones del expresidente Donald Trump, que en uno de sus mítines en New Huntsburg dijo que podía acabar la guerra en Ucrania en 24 horas. Zelensky dice esto, que le da mucho temor las palabras de Trump. Trump, te invito a Ucrania aquí, así que puede parar la guerra en 24 horas, creo que será tiempo suficiente. Joseph Borrell, alto representante de la Unión Europea, habla en base a las declaraciones de Trump. Pues, francamente, no hemos encontrado la fórmula mágica para resolver el problema en 24 horas, pero el presidente Zelensky, tengo entendido que ya ha invitado al presidente Trump a que vaya a Kiev y que rápidamente encuentre la solución, porque los que más quieren la paz y que la guerra se acabe son los ucranianos. Donald Trump compara a Víctor Orbán, quien es el presidente de Hungría. Un hombre muy duro, Orbán, has oído hablar de él. Sí, sí, el primer ministro de Hungría. Correcto, bien, es el primer ministro de Hungría. Es un hombre duro, fuerte y muy, muy respetado. Con la debilidad del actual mandatario. No obstener un hombre débil que engaña, como el infierno, engaña en las elecciones como nadie lo ha hecho, Juan, vi disparo que crees lanzamientos de misiles y suena una campana que crees. Veo esto, caminan cálidamente hacia un asiento, ding, 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 tienen 17 segundos para descubrir todo. La federación aumenta las acciones contra puntos militares ucranianos en la última jornada. La ofensiva se generó desde tierra y aire contra centros de producción de misiles y municiones, así como artefactos explosivos. Se ha logrado el objetivo del ataque. Según el comunicado emitido por las Fuerzas Aeroespaciales Rusas, atacaron blindados en Ucrania y aviones ucranianos. Unos cazas rusos U-25SM atacaron un emplazamiento donde se habían acumulado tropas y vehículos ligeros blindados de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la zona de Krasniliman, en la República Popular de Donetsk. Comenzamos con la mejor información internacional. El secretario de la Defensa, Lut Austin, hizo este martes su primera aparición pública tras su hospitalización durante una reunión sobre las necesidades militares de Ucrania. Austin apareció en una habitación de paredes blancas con el logotipo del Departamento de la Defensa de Estados Unidos en la pared y en las banderas de Estados Unidos y Ucrania detrás de él. En su discurso, Austin declaró estar más decidido que nunca de trabajar con los aliados y socios para apoyar a Ucrania y hacer el trabajo. Putin continúa sacrificando cantidades asombrosas en su imprudente grama de elección. Putin espera que los misiles y aviones no tripulados desmoralicen al pueblo ucraniano, rompan el espíritu de lucha del ejército ucraniano. El secretario también agradeció a los países europeos el suministro de armas a Ucrania. Asimismo, afirmó el funcionario norteamericano que no hay duda y prueba creíble del uso indebido o desvío ilícito del material estadounidense proporcionado a Ucrania y pidió más ayuda para este país. Si perdemos el valor, si retrocedemos, si no logramos disuadir a otros posibles agresores, solo provocaremos a un derramamiento de sangre mayor y un caos. No debemos blanquear en nuestro apoyo a Ucrania, declaró. Austin, de 70 años, fue dado de alta el pasado lunes, después de pasar allí dos semanas para tratar las complicaciones que surgieron tras la operación de cáncer de próstata que mantuvo en secreto por un tiempo a los altos cargos y al personal de la administración de Joe Biden. Según esta información, al secretario de la Defensa le practicaron una prostatectomía, que es, sin más palabras, una estirpación de la próstata. Días después de ser ingresado en el Centro Médico Militar Nacional, Walter Reed, el pasado 22 de diciembre, posteriormente el 1 de enero, fue hospitalizado nuevamente tras experimentar complicaciones asociadas a la intervención quirúrgica. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que Austin cometió un error de juicio al no informarle de su hospitalización, pero subrayó que sigue confiando en él para el cargo. Lo que quiere decir es que, en este momento, cuando ya se conocen las imágenes del funcionario norteamericano, está acallando los rumores, las hipótesis que hasta la fecha se manejaban en redes sociales y que habían salido de un diario occidental, creo que es Real Real News, sobre lo que había pasado con Lloyd Austin y sobre su ausencia. Pues como ustedes lo vieron en un video anterior, se decía que el funcionario de Estados Unidos habría posiblemente salido herido en un ataque en Kif por parte de las fuerzas rusas. Incluso se llegó a rumorar que eso había desenlazado su muerte. Algo de lo que queda totalmente descartado con la aparición nuevamente de Lloyd Austin ante los medios norteamericanos. Noticias del expresidente. Al parecer, todo lo que se está diciendo por parte de Donald Trump en sus mítines, que va muy bien para convertirse en el nominado por el republicanismo para disputar las presidenciales en el 2024, Trump tiene quemando neuronas a líderes mundiales a tal punto de estar preocupados por un posible regreso a la presidencia de la potencia del norte. Uno de ellos es el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que le ha respondido a Donald Trump, quien ha dicho en una de sus declaraciones que acabaría con la guerra entre Rusia y Ucrania en 24 horas. Pues bien, señoras y señores, esto fue lo que dijo el presidente de Ucrania, Zelensky, recientemente. Donald Trump, te invito a Ucrania aquí, así que puede parar la guerra en 24 horas. Creo que será tiempo suficiente. Hace pocas horas, también el alto comisionado y representante de la Unión Europea, Joseph Borrell, dejó entrever su preocupación por las palabras del expresidente, quien es el opcionado para llegar a la nominación, para estar como candidato único del Partido Republicano a las presidenciales en Estados Unidos. Estamos hablando de Trump. Pues, francamente, no hemos encontrado la fórmula mágica para resolver el problema en 24 horas, pero el presidente Zelensky, tengo entendido que ya ha invitado al presidente Trump a que vaya a Kiev y que rápidamente encuentre la solución, porque los que más quieren la paz y que la guerra se acabe son los ucranianos. Zelensky expresó que siente preocupación por los brazos que puede dar Donald Trump sin tener en cuenta las preocupaciones de Kiev, sin hablar de Rusia. Y eso, dice, según Zelensky, da un poco de miedo. Y son cosas que lo ponen muy tenso de cara a lo que pudiera ser, o en el caso de que el electorado le diera la oportunidad a Trump de llegar a la Casa Blanca. Aquí Zelensky dice que las palabras de Trump en público lo ponen muy tenso. Si él dice esto públicamente da un poco de miedo, aunque he visto a muchos caer, esto realmente me pone muy tenso. Zelensky explica las razones detrás de Trump para decir esto en público, que acabará con el conflicto en Ucrania en 24 horas. Porque esto supone que si su idea de la que nadie ha oído hablar, que si su idea no funcionara para nosotros, para nuestro pueblo, entonces quiere decir que hará todo lo posible para la aplicación de su propia idea, cueste lo que le cueste. Y esto es lo que me preocupa un poco de Trump. Pues bien, amigo, en las últimas horas, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a la carga y se volvió a referir a Biden y dijo que podría evitar una Tercera Guerra Mundial si es re-elegido para otro mandato en la Casa Blanca. Cito las palabras textuales del expresidente. Evitaré la Tercera Guerra Mundial, dijo Trump, dirigiéndose a sus seguidores en el estado líder de New Hampshire, que se celebrará este 23 de enero las primarias republicanas y que tendrá como contenedora también a Nikki Haley. El exdirector ejecutivo de Estados Unidos también afirmó que lograría una solución al horrible conflicto entre Rusia y Ucrania y agregó que si hubiera sido presidente de Estados Unidos a principios del 2022, esta situación nunca habría comenzado. Según Trump, el hecho de que Estados Unidos tuviera un hombre débil como presidente impedía cualquier posibilidad de evitar conflictos y en la franja de gas. Trump calificó al actual presidente como el peor presidente de la historia de Estados Unidos. Y hablando de Trump, recientemente en su campaña electoral en New Hampshire, comparó a Orban, el presidente de Hungría, con el débil presidente actual. Primero vean lo que Trump dijo de Viktor Orban y ustedes saquen sus propias conclusiones. Un hombre muy duro, Orban, has oído hablar de él. Sí, sí, el primer ministro de Hungría. ¿Correcto? Bien, es el primer ministro de Hungría. Es un hombre duro, fuerte y muy, muy respetado. Bien, avancemos. En este fragmento, Donald Trump habla de la debilidad del presidente. No obstener un hombre débil que engaña como el infierno, engaña en las elecciones como nadie lo ha hecho antes. Vi disparo que crees lanzamientos de misiles y suena una campana que crees. Veo esto, caminan cálidamente hacia un asiento. Ding, ding, ding. Tienen 17 segundos para descubrir todo. Vamos a avanzar con más información y nos parece supremamente importante seguir lo que están diciendo desde la más media en Norteamérica que están machacando actualmente un error que ha cometido el actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Un error que para los expertos causa confusión en la opinión pública y que no encuentran razón para lo que se está diciendo o por lo cual Joe lanza este tipo de declaraciones que están siendo catalogadas como fuera de contexto o nombrando cosas cuando no son así. Biden brindaba un discurso de la defensa del derecho al aborto y nombró al titular de la cartera de sanidad que no estaba en la sala y esto ha sido tema de discusión en las redes sociales y en todo el país y que no es la primera vez que sucede. Y esto ha generado ciertas preocupaciones de la opinión pública sobre su capacidad cognitiva de cara a las elecciones que buscaría su reelección a Joe Biden en noviembre. Algo de lo que ha sido el caballito de batalla de su contendor Donald Trump en el partido republicano. Vamos a cambiar de información. Las Fuerzas Armadas de Rusia han llevado a cabo este martes por la mañana una acción grupal con armas de alta precisión y de largo alcance contra instalaciones del complejo militar ucraniano. Según indicó el Ministerio de la Defensa de Rusia, la ofensiva se generó desde tierra y aire contra centros de producción de misiles y municiones así como artefactos explosivos. Según la cartera castrense, han logrado el objetivo del ataque. Todas las instalaciones designadas fueron alcanzadas, precisó el organismo. La ofensiva se generó desde tierra y aire contra centros de producción de misiles y municiones así como artefactos explosivos. Se ha logrado el objetivo del ataque. Una serie de acciones han sido reportadas esta misma jornada en varias regiones de Ucrania mientras que las sirenas de alerta aérea se activaron en todo el territorio del país. Desde la parte ucraniana comunicaron que se habrían registrado detonaciones tanto en Kiev como en la provincia homónima, así como en la ciudad de Kharkov, en las provincias de Sumy y Nipropetrovs. Según el comunicado emitido por parte de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas, atacaron blindados de Ucrania y aviones ucranianos. Unos cazos rusos U-25SM atacaron un emplazamiento donde se habían acumulado tropas y vehículos ligeros blindados de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la zona de Krasn y Limán. En la República Popular de Donetsk. Y el conflicto ruso-ucraniano avanza en su segundo año y desde la Dirección Nacional de Inteligencia de Ucrania, en cabeza de Kirill Budanov del Ministerio de la Defensa de Ucrania, aseguraron que en un futuro próximo no se van a presentar cambios significativos en las confrontaciones con Rusia. No prevemos cambios drásticos en un futuro próximo. Decir que todo va bien no es cierto, pero decir que hay una catástrofe tampoco es cierto. Todo lo que hemos hecho lo seguiremos haciendo. Retomando un poco la información acerca de los bombardeos realizados hace pocas horas por Rusia, según la información entregada por parte del ente castrense ucraniano, dejaron 7 civiles sin vida y más de 60 heridos y se contabiliza más de 41 cohetes que fueron lanzados desde varias provincias rusas. Para algunos expertos, estas nuevas tácticas del ejército ruso dejarían entrever una nueva táctica de ataque simultáneo para superar las defensas aéreas ucranianas. Según las estadísticas, los misiles rusos no han podido ser detectados en Kharkov. Por las defensas ucranianas se conocen de nuevas acciones de las fuerzas ucranianas en Donetsk en las últimas horas en el distrito de Kubiubekski de Donetsk, informó el alto representante de la República Popular de Donetsk, Denis Puchilin. Se reporta nuevo ataque contra rebeldes yemeníes en el Mar Rojo. Estados Unidos y Reino Unido informaron que arremetieron contra 8 objetivos ucranianas en Yemen en respuesta a los continuos ataques de los hutíes contra el tráfico internacional y comercial y así como contra buques de guerra que transitan por el Mar Rojo. La ofensiva lanzada hacia la medianoche de este lunes se dirigió contra un centro de almacenamiento subterráneo y emplazamientos relacionados con las capacidades de vigilancia. No buscamos una confrontación. Instamos a los hutíes y a quienes los respaldan que detengan estos ataques ilegales e inaceptables. Pero si es necesario, el Reino Unido no dudará en responder de nuevo en defensa propia. No podemos quedarnos de brazos cruzados y permitir que estos ataques queden sin respuesta. La inacción también es una elección. Desde mediados de noviembre, los hutíes han atacado lo que consideran buques ligados a intereses israelíes en el Mar Rojo en solidaridad con los palestinos de Gaza. Los ataques han perturbado el tráfico marítimo, han provocado represalias de Londres y Washington. Desde entonces, los hutíes han declarado que los intereses de estas dos potencias también son objetivos legítimos. En las últimas horas, los rebeldes reportaron 18 ataques de Estados Unidos y Reino Unido contra su territorio y prometieron en un mensaje a través de X que dichas operaciones no quedarán impunes y no quedarán sin respuesta.